Comencemos con algo que ya se nos hizo de habitual en este canal, hablar de Duffet. El punto es que ya desciframos todo la comunidad, o ya se descifró todo en sí, o al menos creemos eso. Eso sí, quiero aclararte que en el último video, bueno, dije que Karen Cruz es improbable, nada más por eso que no sea el culpable o el que esté dando toda esta señal de la canción de White Draft y de los shows. Pues a los que decían que era Karen Cruz, ¿cómo la ven? Aquí les tengo algo que les va a callar toda la boca. En la lucha del equipo de Alexa Bliss, Asuka, Bianca Belair contra Damage Control, por un momento cuando Alexa está perdiendo, se apaga las luces, así, sin ninguna razón. Y para que no están diciendo, eh, por un fallo técnico dice que es de Finn Bray Wyatt, no. Porque antes en el show ya se la había visto a Alexa, primero como enojada, casi nunca la hemos visto así desde su regreso. Luego, triste, derrotada, como si necesitara una fuerza exterior que le extendieron a mano. Y no, no estoy disinuando que cuando venga de Finn, Alexa vuelva a acertar que Alexa, solo estoy... Que de hecho, se dio muy mal manejo al personaje de Dark Alexa. Yo creo que si vuelve se le puede dar mejor manejo ahora que está aquí plache, pero... No estoy asegurando, eso solo es una especulación por la actitud rara de Alexa en S0. Dato del show, antes de la lucha, Damage Control celebro que Dakota Kai y Ios Kai eran campeonas en parejas en WWE. Y me dirán, ¿qué tiene que ver esto con, pues, The Bray Wyatt? Tiene que ver, 3, 2, 1, esto. Sí, esto tiene que ver, porque después de la celebración fueron a corte comercial y pasó Wyatt Rabbit en la arena de Raw. Luego podemos mencionar que, otra de las pistas entre comillas resulta de The Bray Wyatt es que, atrás de Teori entrenando, se podría observar un código QR. Si es que en este código QR te mandaba a un jueguito con un conejo blanco. ¿Qué dicho tiene que ver con la canción de The Bray Wyatt, The Bray Wyatt? Porque, Feed Your Head, alimenta tu cabeza, que es la letra de la canción ahí en la parte de Feed Your Head. Ahí, en medio corta comercial. Al intentar iniciar el juego te mandaba a esta pantalla que dice, Come with me, ven conmigo. Luego se completaba la pantalla y te mandaba a un video de un conejo jugando al ahogado con un texto arriba que dice, Who killed the world? Quien asesinó al mundo? Y luego el texto formaba el texto, You did, tu lo hiciste. Pero el conejo, pues no tengo imágenes de esto, lo siento, pero el conejo no estaba saltando aleatoriamente. El conejo estaba editando las letras que formaban la palabra Demon, X, Y, Y. Y ustedes pueden decir, esto tranquilamente puede tener que ver con Karen. Pero no, porque también el creador conceptual de la feed, estamos hablando de una persona que diseñó el traje y máscara de la feed. Este, publicó esta imagen con, no sé, puede ver ahí porque no se está sacada de Twitter. Con el texto Feed Your Head, que es la letra de la canción White Rabbit. Y la imagen es un conejo blanco con un estilo aparente al de la feed. Entonces esto nos dice, pues, obviamente esto va a tener que ver con la feed. Entonces puede ser que ya se haya llegado a un acuerdo con WWE y probablemente lo tendremos para un pay per view. O para el próximo SmackDown se revelan más pistas porque también te daba la hora 9.23 que también se puede interpretar como la fecha del próximo Friday Night SmackDown. Que no solo se interpretó como la fecha, también a las 9.23 a medio show se mostró otro código QR que te mandaba a la misma página. Entonces puede ser que en el próximo SmackDown se muestren más cosas más potentes que esto. Sin nada más que decir, esto fue todo por el video que hoy. Hasta la próxima, todo nos lleva por conmigo. Adiós.